Al menos 7.000 habitantes de las colonias Villa Galicia y Los Almendros del municipio de San Martín están en riesgo ante el colapso de un tanque de bombeo de agua potable. Lejos del desperdicio de agua, la tierra está erosionando, aumentando la probabilidad del surgimiento de cárcavas. Avanzan los trabajos de mantenimiento en las calles de la colonia Costa Rica en San Jacinto. La Alcaldía capitalina espera reparar un promedio de 170 metros cuadrados de la vía pública, que son considerados como peligrosos e idóneos para accidentes de tránsito. La Alcaldía de San Salvador tiene proyectado mejorar 31.000 metros cuadrados en diferentes arterias de la capital. Hace algunas semanas, la estructura del malecón en el puerto de La Libertad registró daños debido al oleaje alto Durante los trabajos de mitigación se descubrió que buena parte de las bases estaban huecas y en su interior había arena. Lo oportuno habría sido que se cubriera con concreto, señalan los trabajadores del Ministerio de Obras Públicas, quienes avanzan en la reparación. Denuncie los problemas de la comunidad, marcando el 2560-1240. Christopher Cornejo, Noticiero Hechos.